Ahora yo creo que la pregunta fundamental que hay que hacer es la siguiente. Todos los partidos políticos de izquierda con representación parlamentaria ahora tienen el poder de sumar sus diputados a los cuatro de Podemos para hacer una exigencia muy sencilla. Ruptura de relaciones con Israel, intervención de los precios del mercado del alquiler. A ver, ¿cuál es la excusa? Las dos reivindicaciones responden a una opinión mayoritaria de la sociedad española. Las reivindicaciones son transversales. Todo el mundo en España quiere que bajen los alquileres. Todo el mundo en España quiere que España haga algo de verdad y no solamente de gestos de cara al genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí. Quieren construir unidad que se unan a los cuatro diputados de Podemos el resto de diputados de izquierda que tienen la fuerza suficiente para doblarle el brazo a Pedro Sánchez. Y ahí es donde va a poder verse si hay o no hay voluntad unitaria.